Ah, pues falta un montón. ¿Usted antes venía al molino? ¿Cuándo estaba niño, chiquito? Sí, todos los días me mandaba mi mamá. Ah, o sea que ya está acostumbrado al molino. Sí, pero ya no me gustó ir. Cuando me ponían apodos, ya no me gustó ir. Apodos. Me decía molinera. ¿Molinera? Ah, porque iba a hacer masa. Karen, te vas otra pasadita, pero está quedando un charo. ¿Ah? Está quedando un charo. Un charo. Ajá. Es que quizás no lo han socado. Un charo. Un charo. Es que quizás no lo han socado. Un charo. ¿Por qué le falta un montón? Ajá, así que ve, como que solo va machucando los brazos. ¡Vamos a comer! Ah, ¿viste? ¡Abi! ¡Que tenemos en la mira, ABI! Ya se voy lejos de todo. Ya van dos pesos. Sí, ya van dos pesos. La tercera ya no, ABI. ¡Vamos a estar conmita! ¡Vamos a la loca! ¿Qué pasa? No, no, no. No, 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 no. Dormía todavía. Dormía todavía. ¿Cuál es pasado? Huelas. Le va a salir un buen de atola a usted, colecitos. Mueve bastante. Sí, mueve bastante. Ya viste que Pey le echó queso al alma a ver cómo le sale. Dice que se inventó el gordomelo, pero no sé. Y más creo que también le hizo. Ah, también. Ah, su forma de hacerlo. Muy bien. Es la colecitos. Sí saben. Pues dicen ellos que sí han lavado las manos. Pero no. Eso. Eso. Y otra pasada, ¿no? No, con esta. Ah, vaya. ¿Qué pasó? Vienes, tal vez. Es la casa. Sí. ¿Qué les pasó? No, no, no. ¿Qué les pasó? No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. No se hable. No, no, no. No, no. No, no. pero si me llega como lleva este queso a ver como lo está aquí esto aquí se refuerza todo aquí es como ya que uno lo agarra y aquí lo va revuendo y que es de esto? y esto Polina toda la chica molinera y esto es el invento y esto es el invento y esto es el buen hombre yo voy a analizarle a cocinarle ah si? cocineros y todo el que se hace conmigo llevo bueno haz tu nombre fiel va? déjole que hacemos uno con esto una sola mujer bueno para bueno para cocinar sabe hacer torta y tomar agua buena buena gordo casémonos ya entonces vaya vaya nada dice ahí va quien sabe y porque yo que le voy a hacer? que no le voy a hacer? gordito mas bien sería que no le voy a hacer a usted o si este es el suyo? como? como? si este es el suyo este es el suyo te están chocando o que? hoy viene más chocado eso es el suyo va a quedar pero uva no se tiene la mano ahí eso es el suyo eso es el suyo te ayuda doctorina Vamos acá. ¡Venga! ¡Hola! ¡A qué hora vino! ¡A qué hora vino! ¡Ah, sí, sí! Gracias, gracias, gracias. ¡A qué hora vino! Gracias, gracias. Me gusta esta. A mí me gusta más esto. Es una magia blanca. Yo me voy a he pop. ¿Quieren contestar como la Jotling? Así es. Yo también. ¡Miren, gracias a la gota! Gracias, gota. ¿Qué haces? ¿Telefondo? ¿Telefondo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ya imaginas que hubiera hecho? No, no, no No, no No, no No, no 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 Vamos ¿Qué? Es que todo ese tipo ¡Dale pues! Yo porque no tengo Ah que yo ya te bajó Está bien, está bien ¿Tienes carne? ¡Dale pues! Uno Dos Tres Mira acá va de un solo trago Ay mi alma lo que se le digo, si lo digo eh, miren a ver si cama pero entre si tuviera el chubar ahí lo deja usted también y le ha puesto a hacer esto a ver si siente que no ha bajado el froncán que deliciosa es el agua nada le bajó se siente en pasado uno ahora corren de aquí hasta allá ahora pego una corrida un salto le voy a dar 15 minutos para que después le voy a ir a ganar 15 minutos hay peces hay peces hay peces escucha cuando le hace floque 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 cuando lo corre le va a hacer como suena la pata vaya le escucha agua es el cumpleaños también jessica es que tuviera que tomar uno así agua todo el tiempo sería bueno pero estamos brutos esperamos llegar a estar mal así como estaba Jocelyn para tomar conciencia y decir necesitamos tomar agua vemos muchas casas de personas que padecen de insuficiencia renal y decimos voy a tomar agua y voy a dejar la bebida de esa de soda y uno no lo hace ya no voy a tomar coca y si dejo de tomar coca por un tiempo ahora preguntan en Estados Unidos no tomas agua no tomas agua no tomas agua no tomas agua antes no tomaba agua pero yo pasaba 5 días o 4 días sin tomar agua y que tomabas solo soda solo soda solo soda solo soda pero agua yo no tomaba y el olor de chumba que hizo? ya le echó el queso ya le echó el queso ya le echó el queso un queso entero ya le echaron un queso 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 o sea que el queso no está molido hoy ahorita lo voy a moler ¿cuál otro falta? le echaron un queso para que está rico y probó el queso está probando el queso así te dieron que va el proceso o estás inventando como para un caja tuya yo le echaron un queso yo le echaron un queso yo le echaron un queso el queso si está rico el queso si es el queso que consiguió por fin el queso le echaron un queso el queso es el que trajiste de quien es este? quien para? el elote está muy tierno el día de la sol no, todos están bien nos dijeron que ya estaba bueno para hoy no, yo le recuerdo cuando usted también es este para que? para tol estuvo un tiempo en el que iba a la refi y lo primero que agarraba era soda soda, no se acuerda si en realidad en realidad por eso compro mejor otra cosa como que no sea soda porque es que el agua como que la siente simple uno va y no van ganas de tomarlo si te ponen una soda así una soda con sabor, con azúcar montón y te ponen una agua la mayoría agarra la soda no se vio ayer que usted agarre la soda que ustedes quieren y yo agua mejor me pierdo pero primera vez el cuerpo le pide agua uno y yo ves cuando le tomo agua todo el día que? fíjense que uno comete un error uno tiene sed y lo que toma son 2 o 3 tragos y ahí matar la sed nomas no, yo ni la basadita uno, dos o tres tragos nomas y esto es el agua que tomo y el cuerpo le pide soda a uno y se toma la soda enterita yo sé que yo tomé conciencia el cuerpo le pide soda a ella gran paja las ganas tu pensamiento cabal es que uno espalmado yo dejé de tomar soda y ahora ya no la paso igual como antes ya no sientes yo le juro que he pasado ahí he tenido ganas de comer churro y con el gran chupón este es el segundo o tercero del día uno, dos me voy comiendo pura azúcar es lo más fregado uno, dos me voy comiendo dos te vas comiendo dos yo este primero cama no, pero me refiero porque se acuerda que compré uno así en México allí lo tengo pues si pero estamos hablando es que el churro ha evitado ahorita pues si pero los dulces ahí estás todos los días pues si hasta ahora voy agarrando el dedo y sabe ajá hasta hoy porque usted dijo no porque no había hayan habido un montón y sabe el problema de eso tu dulce cuando empezaba a comer dulce porque comete masiaba te empezaba a inflar otra vez no no se te has dado cuenta de eso es que no he comido han habido allí pero lo que lo que pasa es que quiero contar comiendo algo por un serio porque lo deña no porque vamos a probar las desgracias que van a tener crees que me den amarga todavía hay tiempo crees que amarga no si se amarga si se amarga pero yo siento que muy poco tiempo lleva ahorita cuanto lleva el tuyo pero hace como hace como 5 minutos lleva como unos 20 más o menos de lo que yo fui allá imagina fue el primero y ahí está todavía aguanta en lo que le echan la azúcar lo demás no esperar a la chuga no vámonos no 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 lo bueno que usted no es trato si usted gana los mil dólares y vos me decís si usted gana y yo se los doy a usted yo bajo lo que tengo que bajar también por mil dólares bajar unas 20 libras sí